¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a ir con una parte que yo creo, o sea, yo es la primera vez que juego Final Fantasy VII Remake Pero ya sabéis que el original me lo he pasado 25.000 veces Entonces la parte que se viene yo creo que va a ser muy, muy, muy importante Así que vamos a cargar la partida y estamos en el capítulo 10, ratas de alcantarilla en las cloacas Vamos a cargar la partida y hago un poco de recapitulación Nos había dicho Don Corneo la información que le habíamos sacado Es que para detener a Avalancha completamente iban a destruir el pilar del Sector 7 Ya que a Don Corneo se le mandó investigar dónde estaba la ubicación de la base de Avalancha Mediante la búsqueda de Barret, del tío grande con el brazo de arma, según nos dijeron Entonces lo encontraron y parece que el plan de Shinra, de Heidegger Es reventar el pilar del Sector 7 para aplastar la base de Avalancha Pero con ello van a matar a la gente de encima de la placa y a la gente de debajo de la placa O sea, van a matar a miles de personas Así que básicamente nosotros tenemos que evitarlo Porque no solo van a tratar de acabar con la Avalancha Sino que van a matar a miles de personas en el proceso Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa por aquí Ah, ok Ah, así que parece que Tifa sabe por dónde vamos, sabe, se conoce el camino Primero vamos a ir hacia atrás porque yo ya había visto algo brillar ahí al fondo Que no es otra cosa que un cofre, vamos a esperar a que me vuelva la imagen Por algún motivo, ahora Así que vamos a pillar este cofre y vamos a seguir a Tifa y a Eris Ha sostener un Eter, nunca viene mal un Eter de más Así que bueno, vamos a ir por estas cloacas Parece que Tifa las conoce bien por su trabajo con Avalancha y demás Parece que las utiliza... What the fuck No había visto... No había visto que había enemigos Y de hecho, después del combate contra vos Estábamos bastante jodidos Bastante jodidos Si lo hubiera servido me hubiera curado antes del combate Que tampoco sabía que había combate Pero bueno, vas a tirar una... Es que estoy gastando demasiados recursos Voy a tener que gastar PM Espero que haya un banco cuando subamos a la superficie o algo Si no estoy jodido Vamos a tirar cura más En Tifa que es la... No, en Eris Que vamos a cargar BTC a tope A ver si puedo eliminar... Creo que me va a salir mejor eliminarlo rápido Y luego curarme con porcines Aunque me queda poco recurso Uff, me ha matado directamente con el... De hecho, es el mismo salto que utiliza Tifa What the fuck Vale, vamos a revivir a Tifa No sé cuánto... Me quedan tres colas de Fenix solo Estoy bastante jodido de recursos Vale, vulnerable Vamos a hacer audacia Y lo matamos de un solo golpe Y ahora que estamos fuera de combate No me quedan... Me quedan muy pocas pociones Voy a gastar lo menos posible Simplemente para dejar al grupo en unos niveles aceptables Y vamos a seguir avanzando por aquí Vamos a seguir avanzando a ver... A ver qué cosas nos encontramos A ver si no es muy largo este camino de las cloacas Si podemos llegar a la siguiente zona Parece que hay que subir por aquí Pero yo voy a investigar Por si acaso... Aunque solo sea por recuperar el PM Y por la cola de Fenix Estas cajas nos han venido bien Así que... Vamos a subir ahora por aquí Y vamos a ver Quiero... Quiero investigarlo todo Así que si Tifa y Ares van por el otro camino Quiero decir que... Todo el resto es secundario Por aquí no se puede pasar Así que... Vamos a... Vamos a seguirlas Tenemos un pofre justo delante Se está viendo Por lo que estoy viendo La cama un poquito mala Así que... Sorry por eso gente Ya desde el principio he visto Que se veía como un poco mal Así que bueno No he podido arreglarlo Antes de empezar el stream Vamos a ver Vamos a investigar todo esto Van por ahí Así que yo prefiero investigar por abajo A ver si hubiera... No me dejan pasar por aquí por... De hecho se va hacia atrás Cloud Vale, pues nada Vamos con Tifa y con Ares entonces Y parece que hay algo Para activar por aquí Voy a investigar primero Antes de activar la palanca Por si acaso... Jodo algún camino secundario O algo Vale, PM Eso siempre me viene Muy bien Vale, simplemente tengo De activar la palanca No hay... No hay otra forma de proceder Juro ya que le había dado Efe Vale, activamos la palanca Se va a adrenar el agua Era la única forma de proceder Así que... Estaba claro eso Y bajamos por aquí Exactamente Tiene bastante lógica Que... O sea, si ya la parria... Uh, lo que estoy viendo por ahí Lo que estoy viendo por ahí Si ya la parria Las tienen que estar Porque son suburbios Están... Están todos llenas de chatarra Y demás Eh... Imaginaos las cloacas de ese sitio Vale, vamos a abrir esto Porque Brilla de un color diferente Y has obtenido unos guantes plumados Esto es un arma a 100% de Tifa Así que vamos a mirarlo Y vamos a equiparlo Tengo que recordar que Con Tifa me tengo que equipar Todo el resto de armas Para aprender las habilidades Porque eso lo he aprendido El de las nudillas metéricas Y el de los guantes de piel Así que me faltan El de los guantes plumados Que acabamos de coger ahora Y de los puños sónicos De hecho los guantes plumados Me bajan el ataque Pero me suben un montón la magia Ah... Vamos a ver Eh... Tiene la habilidad turbo De esta tono sería Veroces golpes Y aumenta la potencia De la siguiente habilidad Me interesa aprender esto Encadenar habilidades hechizos Me interesa esta habilidad Aumenta la potencia con el arma Encadenar habilidades hechizos Vale Vamos a equipar estos guantes plumados Para ir aprendiendo su habilidad Y ya de paso Como tiene una ranura más Vamos a ir a A ir mejorando Alguna Materia Y vamos a aprovechar Para equipar una materia De invocación Ya hemos visto todas las que tenemos Pero Por si acaso Vamos a equipar Ifrit Por si me viene bien luego Luego Que eso me olvide Que tengo que ir Analizando enemigos Y al anterior Le podía haber analizado Y no lo hice Vamos a Rellenar la Ranura Para que vaya creciendo materia Que No me conviene tener Materias vacías Radio con Combo mágico Venga Aunque Esto está Combo mágico La tengo al máximo Vamos a ver esta materia De área Que nos la dieron antes Y puede que sea muy buena Permite que la magia Materia vinculada Afecta varios objetivos Para reducir su potencia En un 60% Vamos a subir Esta materia De área Que es la materia Todos De la original Porque puede ser Bastante Bastante útil Y vamos a cambiar Ahora A A Cloud Que vamos a mirar Si tiene la materia De análisis Eso es Pues que no se me olvide Ir analizando enemigos Que ya hemos tenido Un enemigo nuevo Al que no he analizado Vale Ativamos la palanca El agua Que habíamos drenado Vuelve a subir Y no se si esto Nos da Algún tipo de acceso A otra zona O No parece Así que vamos a continuar Y vamos a ver Vamos a ver Porque Justo Encontramos un banco Antes había gastado pociones Encontramos un banco Y una tienda de pociones Así que Vamos a mirar Que no prenden por aquí Por si no prenden Alguna canción De hecho De Opreseth Y esta es buenísima Vale Así que Vamos a continuar Y ya debería quedar poco Para seguir de las cloacas A no ser que Las hayan extendido muchísimo A no se Siento como que Llevamos bastante rato Por aquí Así que No debería quedar demasiado Vamos a investigar Esto que parece Más camino secundario De hecho El objetivo De la misión Nos lo ponen Hacia el otro lado Por aquí No hay nada Así que Vamos a continuar Si el objetivo Está a 200 metros Bueno Tenemos Tenemos combate Toxirratas Que ya las tendré Más que analizadas Pero por si acaso Vamos a Vamos a Analizarlas Por si cuenta Vale He vencido 58 Toxirratas ya Y no me sale Que haya progreso En la misión Así que Estas ya Obviamente Las tenía Analizadas Ya Vale Por aquí No nos dejan Continuar Así que Va a ser Por aquí Vale Nada raro Vamos a ver Si conseguimos Salir Rápidamente A ese enemigo Del fondo Es la primera vez Que lo veo Así que A este Es que Lo vamos a Poder analizar Al pinza Grejo Este O pinza Grejo Vale Análisis Ahí estamos Y ahora Si que Me han dado Los ataques De elemento Frío Llenan rápidamente Su vara de vulnerabilidad Ok Tenemos 16 De 20 Antes Teníamos un enemigo Nuevo Que Me hubiera gustado Analizar Pero No había recordado Que tenía que hacerlo Vamos a cambiar A A Eris Y vamos a hacer Yo creo que Aspid Le va a quitar Hay Muy ataques Físicos Vamos a seguir Atacando con a Eris Ahí está Vulnerable Un Aspid Y al Pozo De hecho No hace falta Ni el Aspid Vale Ahora aquí Tenemos Dos caminos Secundarios Este va De camino Al objetivo Así que Tenemos dos caminos No dos caminos Secundarios Creo que he dicho Así que vamos a Investigar primero Este Por si acaso Este es el secundario Ya que queremos Investigarlo todo Al 100% Así que no me quiero Dejar nada Vale Por ahí tenemos Cajitas Y una puerta Que va a estar cerrada ¿A que si? La puerta está cerrada Con llave Me pregunto Si esta llave Que tiene el símbolo Que ya vimos En una puerta anterior La podría haber conseguido Ya O todavía no Espero que todavía no Porque Eso quiere decir Que podremos volver Y podremos Mirar Todas las zonas Que me dejé De esas De esas llaves Que no tengo Así que bueno Vamos a continuar Por aquí Estamos muy cerca Del objetivo ya Tenemos izquierda O derecha Vamos a ir Por los dos caminos Esto parece principal Porque ha Trigreado diálogo Si con nada Decía la verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que significa En ese punto ¿Qué es lo que significa Justa la verdad Sinную Cajitas Sin 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 Que no ¿Tiene Debe Horten De Que no Que Que De Que No ¿Podemos Por ¿Por Por 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 ¡Por Por 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 Aquí yo diría que Recordad la última frase de Don Corneo ¿Por qué el villano Te diría todos sus planes? Y la respuesta correcta es Porque está seguro de su victoria Pulsó el botón, nos tiró al pozo Y tuvimos que pelear contra un boss Él estaba seguro de que íbamos a morir ahí Por eso nos contó todos sus planes A mí me parece Tifa intenta tener esperanza De que todo se vaya a solucionar de la mejor forma posible Y tal Pero yo diría Que estaba diciendo la verdad O sea que tendríamos que llegar al sector 7 cuanto antes Vale, vamos a investigar Porque teníamos camino por la derecha, camino por la izquierda Y quiero mirarlo todo Y aquí por algún motivo van andando Y no hay demasiada luz No sé si estáis logrando ver algo Pero hay muy poquita luz Así que voy lentamente A ver si conseguimos Ver algo Me pregunto si por el otro lado habría algún objetillo Me gustaría investigarlo Pero voy a tardar muchísimo De todas formas estoy interconectado Así que puedo venir desde este camino Y ya está Y mirarlo por encima Ahora asomándome a algo Tenemos una puerta Y el objetivo está a 37 metros Y una puerta por detrás Vamos a investigar primero por aquí Pues si acaso por el otro camino hubiera algo interesante Y si no veo nada Iremos primero por la puerta alejada del objetivo Y luego por la otra Vale, nada por aquí Nada por izquierda Nada por derecha Al fondo tampoco veo nada Así que no había nada Simplemente eran Caminos que llegan al mismo sitio Vale, entonces Vamos a la puerta de atrás Y luego al objetivo Y luego al objetivo Vamos a esperar ¿Suscríbete? ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Da un poco de beso! ¡Suscríbete! ¡Has visto que no puedo dijeron! ¡Suscríbete! 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 ¡iza! $3 Has encendido el generador Ok Vamos al objetivo ahora entonces Y Ahí está, se han encendido las luces Con lo cual ahora podemos ver por todo este camino Que está a oscuras Y de hecho ahora Hay enemigos, quizá Haya algo que hacer por aquí Ahora que hemos encendido las luces Vale, tenemos un nuevo arma con Tifa Que La siguiente habilidad se obtenía Encadenando habilidades, así que vamos a Llenar su barra BTC A poder ser sin morir Ahí está, vulnerable Ahora puedo pegar con Tifa, vamos a rellenar Doble barra BTC, vamos a encadenar habilidades Y vamos a aprender su habilidad Y luego cambiaremos al otro guante Lo malo es que creo que no me va a dar tiempo a encadenar Porque se va a morir ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, creo que me la han cortado, Valor Vale, voy a curar a Tifa Que está muy jodida Vale, combate finalizado Hemos encendido las luces pero no vi nada En plan que no podríamos hacer con las luces Apagadas antes por detrás Así que supongo No sé Vamos simplemente a continuar hacia adelante Y bueno, quizá estos generadores Oh, vale, 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 vale Sí que hay algo que hacer por aquí Sí que hay algo que hacer por aquí Casi me lo salto, Fender Casi me lo salto Podemos ir por abajo cuando tenemos el agua Y con la luz encendida Puede que haya objetillos por aquí Importante De hecho acabo de ver una materia aquí abajo Así que es bastante importante haber vuelto aquí abajo Vale, nada por este camino Pero por aquí tenemos una materia No, una llave de hecho Ha sostenido la llave del alcantarillado Vale, la llave que abre la otra zona Así que perfecto Vamos a poder Menos mal Antes había dicho Digo, espero que me dejen volver Porque no sé si Pero no La llave estaba aquí Y podíamos ir ya por ella Voy a investigar por la zona paralela Por si acaso hubiera otra cosa Y luego iremos a abrir la puerta de la llave Vale, por aquí Drenamos el agua Con esta palanca Y vamos a ver Que hay en esta zona Tenemos un cofre Un cofre que ha estado sumergido En aguas fecales Durante Igual que la llave 800 de pasta Pues mira Yendo tan mal de dinero como voy Me viene perfecto Así que vamos a romper Unas cajas llenas de aguas fecales Que no tienen nada en su interior Y vamos a ir a la puerta De hecho si esta llave Abre las puertas con ese símbolo Quizá pueda abrir La puerta que me dejé Creo que fue en el sector 5 Hace tiempo Así que espero que sea la misma llave No sé No recuerdo si estaba por aquí atrás La puerta de la llave O Creo que estaba por aquí atrás Pero no recuerdo bien Voy a volver un poco atrás Por si acaso Y si estaba por delante Pues es que no me acuerdo Exactamente Donde estaba Vale Vamos a matar a todos Estaba por aquí Estaba por aquí Estoy yendo bien Vamos a utilizar Espiral Sustradora Para matar a todos los enemigos Rápidamente Ahí estamos Y ya solo queda El pin zangrejo este Que le vamos a dar Contigo A ver si puedo A pillar La habilidad De los guantes Lo malo es que le mato Demasiado rápido En cuanto le dejo vulnerable Es una putada eso Vale Vamos a ir por aquí Que creo que por aquí Estaba la puerta De la llave De hecho creo que estoy Volviendo hacia atrás Vamos a investigar Aquí está Aquí está Y ahora sí que podemos pasar Porque ya tenemos la No podemos pasar A ver si tengo la llave La puerta está cerrada Con llave No tengo No tengo que utilizarla ¿No? Quizás sea una llave Para otro sitio Pero Tendría sentido Llave del alcantarillado Llave maestra Encontrada en un canal Que permita acceder Al canal principal Tengo una llave maestra Del alcantarillado Ah Debería poder abrir Esta puerta Con la llave maestra Es una llave maestra De esta zona What Si, si Ya sé que está cerrada Con llave Pero déjame pasar Tengo la llave Vale Ah Klaus Amigo Utiliza la llave Vale Ah Si hay alguien En Youtube O en Twitch Que sepa Porque no puedo abrir Porque se supone Que tengo una llave maestra Para que debería abrir Eso Que me lo diga Porque Aunque sea Spoiler para mí Porque yo acabo De pillar una llave maestra Del alcantarillado Estamos en el alcantarillado No abro esa puerta Que está cerrada Con llave Glitch Ah No lo creo Así que no sé Tío, no sé Nosotros vamos a la altura Hacia adelante Si me estoy dejando Algo importante por ahí Pues Efe No sé Vamos ya directamente Al objetivo Y quizás Se me haya bubeado Algo Pero No tengo idea Quizá era para esta puerta Quizá era para esta puerta Y no podíamos continuar Como no he Checado esta puerta Antes de Tener la llave Quizá la llave Era para esta puerta Sin más Así que parece Que vamos a seguir Del alcantarillado O quizá todavía no Estoy viendo Una materia de fondo Todavía no Todavía no Ese tóxito está cerca Ok Así que Vamos a tener Parece un puzzle Y esta zona Va a ser bastante amplia Y a ver si por fin Puedo abrir las puertas Eh Vale Las puertas con este emblema Todavía no tenemos la llave Porque yo acabo de pillar Una llave Y Del alcantarillado Donde estamos de hecho Y no me abren estas puertas Así que Tenemos que recortar Todas las puertas Con este símbolo Porque ya he visto Tres de ellas Y una de ellas No está en esta alcantarillada Las otras dos sí Así que Vamos a Al pompez este Le tengo que analizar Que es nuevo Así que Vamos a Habilidades Análisis Y ya estamos 17 de 20 17 de 20 Solo me quedan 3 Vamos con Tifa a ver si puedo aprender Ya de una habilidad Que Que tiene su arma Pero no Porque se ha acabado el combate Y al final Me voy a quedar sin aprender Necesito un enemigo Algo más duro Para aprender la habilidad De Tifa Así que bueno Vamos a seguir avanzando Vamos a ir jugando Con las compuertas Y a ver si podemos Atravesar Este alcantarillado Lo más rápido posible Ok Tenemos una palanca Por aquí Que abrirá esta compuerta Supongo Ahí está Ok Así que ahora Podríamos bajar E ir hacia la otra zona Y esto es simplemente Para subir Así que vale Vamos bien por aquí Vamos bien Vale Vamos a colocarnos Por aquí Y vamos a tener combate Yo creo que todos Estos enemigos Ya son analizados Así que vamos a A pegarnos En más Vale Me han metido Esas Eso Ese asedio burbujeante Mete estado sonífero Y ese área Mete Daño Mientras estemos ahí Así que Voy a curar a Tifa Y a ver si se despierta Porque Se han los dos Muy jodidos Vale Tifa se ha despertado Vamos a Se han muerto What? Se han muerto del susto Porque yo no he hecho nada No jodas Ok Vamos a continuar avanzando Entonces Vale Tenemos que jodas Hacia la derecha Pero primero Vamos a Pelear Porque quiero aprender Ya la habilidad de Tifa Porque tengo dos habilidades Para aprender Tenía que haber esquivado eso Nada pues No duran nada Los enemigos Así que Parece que Tifa No va a aprender hoy Sus habilidades Sigue dormida F Y mientras más tiempo Esté en esa área Más va a sufrir De hecho está Es Cloud El que estaba a punto de morir Vamos a A tirarle un cura más Y voy a cambiar a A Tifa A ver si fuera Así puedo encadenar dos habilidades Aquí Ahí está Debería haber aprendido la habilidad Porque he encadenado dos habilidades Diferentes Pero por algún motivo No me pone todavía Que la esté aprendiendo Así que Lo seguiré intentando Vale Vamos a subir por aquí Y vamos a ver Vamos a ver Se me está Yo creo que Estas cloacas Con respecto al original Son mucho 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 más largas Vamos a abrir Por aquí Antes de subir Yo creo Antes de subir Vamos a abrir por aquí Vamos a Abrir la compuerta Ok 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 Los escombros Impiden Impiden moverla Así que Tenemos que subir Vale Tenemos Plataforma Por aquí Y Camino por La derecha Con una materia Voy a pillar primero La materia Por si acaso No puedo volver Por aquí Luego Materia Tóxica Ya tengo Tres La estoy subiendo Porque la materia Tóxica Para algún que otro Boss O algún que otro Enemigo Así que me va a ser Muy 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 útil Historia principal Cruzada del otro lado O sea que he hecho bien En el primer lado Por la materia Ok Vamos a ver Que hay Por aquí Al fondo Creo que estoy Viendo un cofre Y a izquierda Hay enemigos Vale Entonces Bajamos Por aquí Y debería estar Más cerca Yo creo que Le va quedando Un poco A esto Le va quedando Un poco A esta alcantarilla A estas cloacas Vale Este es el Sahauin Que antes No analicé Así que Vamos a hacerlo ahora Ese ataque Salto Mete muchísimo ¿Vas a curar a Klaus Antes de que muera? ¿Vas a curar a Klaus Antes de que muera? No 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 Creo que está Focuseando a Tiffa, me la vamos a matar Como no la curé ya Vale, no, bien, bien, bien No, no puedo Voy a tener que bloquearlo cada vez Porque esquivarlo no me No llego a esquivarlo Voy a tener que bloquearlo Y al pozo, ahí estamos Vale, el objetivo está por aquí a la derecha ¿Puedo avanzar por aquí? No Así que vamos a subir De hecho, se ha ido abajo otra vez Vamos a pillar las cajitas Y por el otro lado Tenemos un objetivo muy cerca No había nada aquí Vale, vamos a ver si ahora Sí que consigo subir la La siguiente plataforma La siguiente puerta O está atrapada con algo Oh, de hecho Se forma un puente Se forma un puente por aquí Curioso Vale, entonces Yo cruzo primero A ver qué va a pasar Se viene, gente, se viene No es que se ha ido No rato Usted es que ha sido un rato La siguiente puerta No es que no es eso Es que no es posible Entenerse Destruir una ciudad Con miles de personas Solo para esto Por lo menos O sea Por lo menos En realidad No puede ser Si no es Ya Si Bueno Entonces ¿Eh? 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 ¡Lifa! ¡Earys! ¡Huntos a uno de vosotros! ¡Eso parecía raro! ¡Eso parecía raro! ¡Earys! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Seria demasiado cliché que pasara algo! ¡Muy poquito! ¡Ah! ¡¡Ere yst a unos! ¡Casi! ¡Vale! ¡Que si es el Mundial! ¡The Лifa! ¡Gracias! Ah, ya se llevan bien. Ah, otra vez. ¿Esto es lo peor? Sí. Podemos volver en cualquier futuro. Yo creo que lo creo. Ah, sí. Sí, ¿no? También creo que lo puedes pensar en una buena idea. Si lo haces en la 7,... ... si lo haces en la 7... ... si lo haces en la 7... ¿Cómo es? Si, es un ordenador que te gusta. Muy bien. Estoy bien. Sí, lo heces. ¡Ah, no! Se llevan bien las dos Y yo de burro de carga Encima, Cloud Lo ha dicho, lo ha dicho a Eris Encima, lo ha dicho a Eris De chocobo de carga, what the fuck Que bien me cae a Eris Pero, oh, F Nos vamos a separar otra vez Esto ya pasó Menos mal, menos mal Digo, esto ya pasó con el Airbuster Y caí y conocí a Eris Menos mal que esta vez No nos vamos a separar Esta vez no va a pasar nada malo, parece Ok, así que bueno Después de algún que otro contratiempo La partida se ha guardado automáticamente Y nos pone que salgamos De las cloacas, así que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!